No tengo tiempo para probar con el Ministerio de Labor y Integración y otro partido del gobierno y no está colaborando con otro gremio comercial con los archivos organizados para que nos vayan con alguna solución para la situación que nos está dando. Lo que pasa es que tengo un año, que tengo una escasez de trabajadores en Aruba y globalmente después de la pandemia hay que haber un problema más grande. El motivo de que me busco una solución para hacer es que si no tengo una economía robusta y ahora, claro, no tengo más trabajo, no tengo más fondos en Aruba para solucionar los problemas sociales, por ejemplo. Porque siempre tengo una economía robusta. Y lo que pasa es que con más compañías te quedan abiertas. Nos recuperamos el día de esta pandemia y tenemos actividad económica que comporta algo positivo, pero más compañías te quedan abiertas. Lo que pasa es que es un compañía nuevo, es una compañía que queda sin un trabajador. O sea, que está pasando en todo el sector en Aruba, no solamente en el turismo. Y ahora lo que pasa es que hay una cantidad de compañías que tienen menos trabajadores con el Mestero de Jepa para que sea lo máximo productivo. Otro problema es que el sector está enfrentando. Me parece que no estoy en un poco de tiempo probando de papilla con el ministerio. ¿Cuál es la solución que nos puede tener? Claro, una solución que está lo más positivo posible para Aruba. Entonces, la mayoría de las soluciones con el Mestero de Jepa tiene que ver con la solución de personas que están en Aruba. Entonces, la mayoría de las soluciones con el Mestero de Jepa está para evitar que desimporten eso y que hay alguna solución para gente que está aquí. Entonces, un ejemplo de esa etapa, por ejemplo, está donde está con un estudiante, que está en una universidad que está en Aruba, que está en Jepa, actualmente tiene un student visa, por ejemplo. Entonces, hay un boleto nuevo, hay un manejo nuevo que está temporario, que está solamente en anuario de 2026, y lo puede traer también mientras que está aquí. Así que no puede traer part-time. Entonces, hay un ejemplo de personas que están en Aruba, que están viviendo en un apartment, que están usando nuestra infraestructura, pero por lo menos ellos pueden participar en ese sector laboral, en el mercado laboral. Entonces, este tipo de solución que nos conoce bien con él. ¿Cuántas soluciones nos pueden llegar a otro con él que te ayuda a solucionar un tiki? Claro, nunca tiene una solución que te va a solucionar completo, pero alguna solución chiquita que se puede ayudar a solucionar el problema cuando nos tiene con escasez de trabajador, con la vida más grande después de la pandemia. Dos cosas. Para comenzar, el boleto nuevo, la mayoría de Jelita, para facilitar el proceso. No es solamente un proceso nuevo. Por ejemplo, es un de... 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 Es un de familia por bien. Si está posible, acaba. Digo ahora, el boleto nuevo es un tiki más eficiente. Y puede hacer un tiki más trempan dentro de esta día. Entonces, lo único que nos conoce bien con esta nueva es que ahora, si la familia está bien, si la familia está bien, ahora, cuando nos lo ha bien, en todo caso, ahora, es casar también por atrás. Es un de... Es un de las cosas que nos piden. Entonces, es un de las soluciones con nuestra PDP. Y luego, la solución de la gente que nos está viendo en una nueva casa. Es decir, en una nueva casa viviendo en un lugar, en una nueva casa usando turnos servicios, para que no puedan participar en el mercado laboral en vez de importar de nuevo. Varios solucionan el tipo de solucion y otras solucionan tienen que ver con facilitar el sistema de permiso de trabajo. No pasa un proceso para recibir un permiso de trabajo, en el mes de Dimas, por ejemplo, pero en vez de depender el promedio, después de Dimas, con un proceso muy largo y difícil, pero también directo. Dimas, en cierto caso, no tiene que ver con Dimas. Entonces, es más tanto una manera para facilitar el proceso para estar más eficiente.